Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestra tercera serie de Mindset. Nos alegra mucho tenerlos de nuevo con nosotros en esta tercera serie en la que hablaremos sobre la comunicación, tanto interna como externa en las pymes, y apostamos a que esta es una gran clave de éxito. Les recuerdo que si ustedes asisten a los cinco seminarios que tenemos programados, ustedes serán acreedores a una constancia de participación. Únicamente hay que conectarse en vivo a los mismos y al final registrarse en nuestro mailing de agradecimiento. Les pido por favor que durante la sesión nos dejen en el chat o en la caja de preguntas y respuestas las que ustedes tengan, ya que al final nuestro experto e invitado en esta serie las responderá. Les recuerdo también que Santander tiene la mejor oferta en medios de pago. Acérquense por favor a su sucursal para que puedan disfrutar de la mejor opción para su negocio. Y sin más preámbulo, los dejo con Giselle Paez. Ella es directora de digital en Santander Pymes. Adelante Giselle. Gracias Isa. Pues muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos. Que como menciona Isa, es el primero de la serie de cinco webinars denominado Comunicación, clave del éxito para las pymes. En alianza entre Banco Santander, el Banco de las Pymes, Fundación Watwani, catalizadora de desarrollo económico y de innovación, y la Universidad Anahuac, formadora de líderes de acción positiva con una visión enfocada a la innovación y al alto impacto, hemos preparado para ustedes esta vía de capacitación. Buscamos a través de esta alianza que fundamos desde el año pasado, abrir un espacio para la exposición de temas que consideramos fundamentales para los empresarios. Anteriormente habíamos tocado temas tales como transformación digital, recursos humanos, resiliencia, entre otros. Y con esto queríamos dotar los herramientas que les ayudaran a afrontar los retos presentes y por venir. Ahora ya estamos viendo una reactivación económica en México. Entonces estoy segura que el material que les brindaremos todos los jueves en el mismo horario será de gran utilidad. Para esta serie de webinars tendremos como invitado especial a Dina G, especialistas en creatividad, trabajo en equipo, empatía y comunicación. Y repito, este es el primero de los cinco webinars y todos los webinars estarán hilados o tendrán una continuidad muy, muy interesante. El día de hoy tocaremos el tema de comunicar es dirigir. Entonces es momento de presentarles a Mike Martínez, licenciado en ciencias de la comunicación en la Universidad Iberoamericana. Fue director creativo en cómo se llama agencia de marketing y desde el 2015 es consultor en Dina G. Y pues bueno, aprovecho este espacio para comentarles que para mí es un verdadero honor poder trabajar con Mike. Es increíble trabajar con gente que se de raíz el talento que tiene y pues empatar caminos de una amistad de hace muchos, muchos años. Entonces, te cedo micrófono Mike, te cedo cámara micrófono y adelante para compartirnos tu gran know-how el día de hoy con todos estos empresarios mexicanos que tanto necesitan escuchar nuevas formas y nuevas palabras para poder comunicarse con su equipo. Perdón, voy a hacer un paréntesis que se me había olvidado antes de empezar la sesión. Quisiera compartirles que Banco Santander y sobre todo para las pymes está muy comprometido en la capacitación para los empresarios. Y al final de la sesión les voy a compartir en el chat una liga para inscribirse a una beca internacional que tenemos con el IE, Instituto de Empresas de Madrid. Entonces, se los voy a compartir al final de la sesión. Están por pasarme el link. Pero ahora sí ya no te robo más tiempo, Mike. Adelante y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias, Isa, por esta invitación. Y después de esta presentación, pues bueno, va a ser difícil continuar porque qué bonita presentación y qué bonito se siente que hablen así de ti. Primero que nada, darle la bienvenida a todos. Y es un gusto estar aquí con ustedes. Desde hace tiempo yo le había dicho allí que quería yo participar. Veía, soy cliente frecuente de los mails que mandan a Pau. Entonces, yo quería participar. Y bueno, se me hizo por fin. Y bueno, vamos a entrar en tema sobre la comunicación y la importancia de la comunicación en la gestión de personas. Bien. El tema es comunicar, es dirigir. Pero primero me gustaría irnos un paso atrás y darnos cuenta que ser es comunicar. El simple hecho de existir como personas, estamos comunicando. Como ejemplo, les pongo esta foto. Esta foto para mí comunica muchísimo. Estas dos personas pueden ser pareja o pueden ser muy buenos amigos. Veo que la persona de enfrente tiene más confianza. La siguiente. Pero ambos se están divirtiendo, están contentos. Y todo esto de una simple imagen. Les pongo otro ejemplo de cómo comunicamos desde que existimos. Yo hace más o menos tres meses y medio me convertí en papá otra vez. Y les puedo decir que mi hija se comunica. Todavía no sabemos bien si es para dormirse, para comer, para que le cambiemos el pañal, pero se comunica. Y nos dirige también cuando se comunica. Entonces, esto es muy importante entender por qué la comunicación nos va a servir para dirigir. Es esencial porque todo el tiempo nos estamos comunicando. Lo que tenemos que buscar hacer ahora es una comunicación intencionada. Y para esto vamos a repasar unas leyes de la comunicación. Y no se preocupen, no vamos a regresar a la primaria con el mensaje, canal, emisor, receptor, ruido, etc. Sino aquí vamos a tocar leyes de la comunicación justo para ser la más intencionada y ver todos los propósitos y todas las etapas en la comunicación en las que en realidad tenemos que prestar atención y tenemos que preparar. La primera ley se llama los primeros cinco minutos. Y esta ley tiene mucha importancia. Primero decir que decir cinco minutos es un número. Podríamos decir los primeros tres, los primeros diez. No sabemos bien la duración de ese tiempo. Lo que sí sabemos es que empieza desde el segundo cero. Y esta es cuando yo causo una primera impresión. Y hay diferentes formas de causar una primera impresión. La primera es desde cuando nos vemos. Si ustedes se hubieran conectado aquí y yo hubiera estado llegando, estacionándome y platicando con ustedes por mi celular, probablemente no hubiera sido una muy buena primera impresión. O si tal vez hubiera yo dado el seminario sin playera. Tampoco hubiera sido una muy buena primera impresión. Y tal vez Facebook no nos hubiera dejado transmitir esto. Lo que tenemos que cuidar aquí no solo es cómo nos vemos, cómo nos comportamos y muy importante, cómo es nuestra primera comunicación. En estos primeros cinco minutos, si yo llegara y me presentara con ustedes, me llamo Miguel, por cierto, pero todo el mundo me dice Mike. Si yo llego y me presento con ustedes como Mike Martínez y después de un rato de plática en tu primera conversación me vuelves a decir, Miguel, o me puedes decir... Si bien no es algo malo, sí como que sientes de por qué me está diciendo... Si ya le dije que me gusta que me digan Mike. O si yo me presento como el doctor Rodríguez y tú me dices Ale, por poner un ejemplo de un hombre, también voy a sentir que no me estás oyendo. Y la verdad que cuando la comunicación, la primera conversación no se da de manera correcta... Nosotros tenemos muchos ejemplos, seguro también ustedes en la audiencia tienen muchos ejemplos de gente que con una primera mala impresión se acabó, puede ser incluso un restaurante, una muy mala primera impresión de un restaurante, puede ser que no volvamos a ser clientes de ese restaurante nunca más. Entonces, ¿qué tenemos que saber de estos primeros cinco minutos? Primero, que son únicos. Son cruciales e inolvidables. Repito, si usted tiene una mala impresión con un restaurante, es muy probable que no la olviden. Y lo más importante, requieren una preparación como el resto de la conversación. Les pongo un ejemplo de algo que nos pasó a nosotros con los primeros cinco minutos. Una vez, estábamos dando un seminario a diez vendedores y nos dijeron, tenemos un cliente que es bien difícil y siempre pide cambio de vendedor. Y yo ya tenía los diez vendedores, les pregunté, supongo que ya se quedaron sin vendedores. Dice, no, alguien que estaba aquí a mi derecha me dijo, se quedó conmigo. Dije, bueno, ¿tú qué haces diferente a tus compañeros? Dice, no, yo doy los mismos precios y el mismo servicio. La diferencia se dio que un día vi que tenía una canasta, el cliente, en su bote de basura. Hice un papelito, hice una canasta y el cliente le preguntó, ¿te gusta el básquetbol? A lo cual él respondió, no, la verdad no. Al cliente le dijo que sí, pero a nosotros nos dijo, la verdad es que no me gusta. Pero yo sé que ahora, antes de empezar cualquier plática con este cliente, veo los resúmenes de basquetbol o me entero de algo para empezar la plática con él. Entonces, estos primeros cinco minutos puede ser una primera impresión, pero también son los inicios de cualquier tipo de conversación que tengamos. Y esto, cuando veamos las herramientas al final de la plática, se van a dar cuenta la importancia que toma tener una buena preparación de estos primeros cinco minutos. Saber a quién voy a ver, qué le gusta, qué aficiones tiene, cómo voy a empezar la conversación. Incluso si tiene familia, puedo empezar una buena conversación con cómo está la familia. Y eso va a ayudar a que estos primeros cinco minutos fluyan de mejor manera. Pasemos entonces a la segunda ley de comunicación que proponemos en esta plática. Y esta dice que emisión es diferente a recepción. Yo, imaginen que voy a tener una plática con Giselle. Y yo digo, todo esto le quiero decir a Giselle. Lo estuve preparando, lo estuve pensando, todo esto le quiero decir. Sin embargo, cuando empezamos a hablar, Giselle y yo, algo se quedó ahí. Nos pusimos también a hablar del campeonato del Cruz Azul porque nos sorprendió muchísimo. Y entonces, esto fue lo que en realidad le dije. De lo que le digo, yo la verdad es que, como pueden ver, no soy muy claro en muchas de las cosas. Y Giselle venía un poco inquieta. Entonces, hubo una parte que me escuchó y otra parte que me entendió. Pero de lo que entiende, nadie tomó nota y esto es lo que recuerda. Y de lo que recuerda y de lo que yo quería que Giselle hiciera, esto es lo que hace. ¿Qué nos pasa aquí? Aquí todo esto es información que se pierde. Todo lo que vemos aquí es información que ya no sabemos dónde quedó. ¿Qué pasa? Esto nos pasa normalmente en todas nuestras conversaciones. Llegamos con algo muy, con una idea muy clara de lo que vamos a decir y al final no termina siendo lo mismo. Y es normal, la verdad es que es natural que se pierda información. No somos robots tampoco para guardar todo lo que queremos guardar. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Primero, es un esfuerzo de ambas partes, tanto del emisor como el receptor. ¿Y qué entra en este esfuerzo? Primero, una escucha activa de las dos partes. Y para mí, la escucha activa es muy importante para mí aclarar algo que es escuchar para comprender, no escuchar para responder. Porque cuando uno empieza a escuchar para responder, deja de escuchar. Entonces, esto es muy importante. Segundo, la reformulación. ¿Y qué entendemos por reformulación? Es poner en mis propias palabras, no repetir como perico. Los pericos repiten y estoy seguro que no están entendiendo lo que le estamos diciendo. Sin embargo, cuando ponemos en nuestras propias palabras y decimos lo mismo que dijo la otra persona, pero redundando con otras palabras, vamos a darnos cuenta que ahí estamos haciendo un proceso de entendimiento. Y con esto nos va a ayudar mejor a saber si estamos captando lo que quiere decir la otra persona. Lo siguiente es preguntar, tanto como emisor como receptor. Si no entendí algo, preguntar qué quisiste decir aquí. O como emisor y sobre todo en dirección, quiero que me digas cuáles son los puntos más importantes que te llevaste de esta plática. Una vez teniendo estas preguntas, también va a ser que la información se pierda lo menos posible. Repito, algo se va a perder, pero lo menos posible. En juntas, sobre todo de trabajo, las minutas. Yo no les puedo platicar cuántas veces me da cuenta de que la gente no toma minutas en las juntas. Y entonces muchas veces tienen juntas para recordar lo que dijeron en la junta anterior y se acabó la junta simplemente recordando. Las minutas son esenciales. ¿Por qué? Porque esto nos puede dar los responsables, nos puede dar los puntos importantes o incluso en qué punto nos quedamos para retomar la junta siguiente. Y muy importante, ser asertivo y directo. Al final de la plática les daremos dos herramientas muy específicas para ayudarnos a hacer esto, para quitarle paja a nuestra conversación. Es algo que hacemos mucho los mexicanos. Llenamos mucho de paja, muchas cosas de la información. Entonces, ser más directos. Incluso cuando vamos a España hasta sentimos que la gente es grosera. Y simplemente es que son muy directos, muy asertivos. Y nosotros le ponemos muchas almohadas a lo que estamos haciendo. Hablamos muy bonito. Y hay veces que tenemos que ser más directos porque ese llenar de flores a nuestra conversación hace que sea más difícil entender muchas veces lo que queremos decir. La siguiente ley dice que comunicar es diferente a hablar. Y aquí yo les puedo decir que sí se puede comunicar sin hablar. Algunos ejemplos que tenemos es la música, una carta, un correo, gestos. Todo esto es una forma de comunicar sin hablar. Si se les van ocurriendo a otras, por ahí en el chat, por favor, háganosla saber. Pero también se puede hablar sin comunicar. Y aquí en México tenemos un personaje icónico construido alrededor de esto que es Cantinflas. Que hablaba, hablaba, hablaba y no decía nada. A veces yo peco mucho de eso cuando doy cursos y cuando doy pláticas también. ¿Qué tenemos que cuidar aquí? Primero, elegir el canal adecuado y ser más asertivo. Permítanme contarles una historia de elegir el canal adecuado. Una vez en uno de nuestros primeros proyectos en Dinergy fue con un hotel. Y el hotel nos dijo es que tenemos un problema, textualmente nos dijeron, tenemos un problema de teléfono descompuesto de la dirección a la operación. Primero pensaban que era un problema de habilidades de liderazgo. Y nos dimos cuenta que no era ningún problema de habilidades de liderazgo. Había algunos problemas en liderazgo, sí. Pero el principal problema era elegir el canal adecuado. Imaginen que no había toallas en el hotel y en vez de un radiazo o algo, se escribían un correo porque los directores decían, tiene que ver constancia de lo que pedimos. Pero el que andaba a operación decía, es que de aquí a que yo me siente en mi computadora para ver los correos, yo estoy con el radio. Es más, si quieren constancia que me manden un WhatsApp y eso que ese tampoco lo veo tanto, pero tal vez lo puedo entender. Pero decían el correo, obviamente, para cuando leían que hacía falta toallas, pues el huésped ya se había ido. Entonces, aquí es muy importante elegir el canal adecuado. Y sobre todo esto pasa ahora en el entorno remoto. Antes podíamos tener incluso una conversación en el pasillo, decirnos algo rápido y ya estaba. O después de una junta, de camino a donde tomábamos agua, comunicar algo y cerrar ciertas cosas. Ahora en día que estamos todos a distancia, cada una de esas conversaciones son pequeñas juntas. Y por eso es elegir el canal adecuado. Por ahí vi un meme una vez que decía, si me lo puedes decir por mail, no hagas una llamada o algo así. Y es justo eso. Ahorita estamos cansados de las llamadas muchas veces y es natural porque estamos teniendo juntitas por cualquier tema que queremos comunicar con otra persona. Esto es lo que nos ha dado también la tecnología, pero al mismo tiempo muchas veces se vuelve muy inhumano este punto. Y algo que tocar también ahora que estamos viendo esta parte de comunicar sin hablar es la importancia de tu lenguaje corporal en un entorno virtual. En línea, nuestro cuerpo habla mucho más fuerte. Algunos consejos cuando estén en una conversación. El primero sería, aléjense de la pantalla. ¿Cuántas veces nos ha pasado que le vemos la frente a una persona todo el tiempo? O solo le vemos los dientes. O incluso, y eso cuando bien nos va, hay veces que solo vemos del cuello para abajo. Entonces, esto es muy importante. Alejarse de la pantalla para que nos vean, para que vean todas nuestras expresiones ahora que no tienen la imagen completa. Las siguientes sonrían. No hay regalo más bonito que una sonrisa. Entonces, no nos cuesta nada y la verdad es que enriquece mucho a la otra persona que la recibe. E incluso la sonrisa se escucha. Entonces, esto es muy importante. Sonrían y seguro que esto nos da una mejor imagen a través de la pantalla. Y sobre todo comunica que quiero estar aquí. Porque aunque estemos cansados y sonreímos, queremos comunicar eso. Siguiente. Este, probablemente yo lo estoy haciendo poco ahorita, pero es un muy buen consejo. Pero vean a la cámara y no vean a la pantalla. Y yo sé que es difícil porque cuando tenemos una junta o una conversación, las cámaras de las personas con las que estamos platicando normalmente salen abajo o salen a un lado o a la derecha. Y eso es difícil porque los queremos ver a ellos, queremos ver sus reacciones. Pero de vez en cuando, voltemos a ver a la cámara. Porque esto hace que la otra persona sienta que los estamos viendo a los ojos. Si yo empiezo a platicar con ustedes y solo estoy viendo hacia abajo, parece que no estoy hablando en realidad con ustedes. Entonces, esto es muy importante. Vamos a ver a la cámara. Siéntense derechos. Derechos, dense un espacio. Incluso si pueden, a mí me hubiera encantado porque mi mesa es muy chiquita. Cuando tengamos que platicar, exponer algo, pongámonos también de pie y alejémonos un poquito de la cámara. Derechos. Primero, porque esto ayuda a que salga la voz mejor. Y segundo, porque la postura, todo es lo mismo que cuando estamos en persona. Y nuestro lenguaje corporal, incluso si yo me inclino hacia adelante cuando alguien está diciendo algo, a pesar de estar en la pantalla o me alejo, representa también una forma de interés o una forma de retracción. Entonces, esto es muy importante también. Siéntense derechos, siéntense cómodos, con los pies bien sobre el piso. Y esto va a ayudar también a que sea mucho más fácil llevar el tiempo sobre la junta. Esto es muy importante para los que tenemos barba. Dejémonos las manos en la cara. Todo el tiempo yo, cuando alguien más está hablando, es muy normal que me esté tocando la barba, que esté jugando con el bigote. Todo esto, la verdad, lo único que muestra, por más que yo lo hago por, lo hago aunque no esté de frente a una pantalla, lo que muestra para la persona que está del otro lado es como algún tipo de inseguridad. Y no queremos que lean eso cuando estamos comunicándonos por la pantalla. Entonces, simplemente dejemos las manos sobre la mesa si hay espacio, en la recargadera, o tengámosla naturalmente, pero dejemos de tocarnos tanto la cara porque muestra esto, muestra inseguridad. Y el siguiente es, usen las manos. Las manos comunican mucho. Ahora estamos hasta la pantalla. Tenemos menos que comunicar, menos elementos para comunicar, perdonen. Entonces, utilicemos las manos si queremos mostrar algo, si queremos expresarnos. De la misma manera que los usamos naturalmente cuando nos conversamos. No digo que por eso ahora empiecen a hacer más señas de lo normal porque también son un distractor, pero utilicenlas si quieren comunicar algo. Y bien, vamos a pasar a la última ley y la verdad es que esta es la ley que más me gusta. La ley, esta ley dice que el hombre es un iceberg. Y aquí hay tres reflexiones que a mí me gustaría que tomáramos en cuenta con esto de que el hombre es un iceberg. Primero, pensar que si ustedes ven esta imagen, se dice que más del 80% del cuerpo de un iceberg está bajo el agua. Y esto que está abajo del agua pueden ser el contexto, la educación, los valores, las experiencias, etc. Y eso es todo lo que hace una persona ser una persona. Y lo que se ve arriba, aquí, en el subconsciente, es lo que ellos permiten que nosotros veamos. Y este subconsciente, digo, esta punta del iceberg puede variar. Incluso yo puedo dejar que en la oficina ven una punta del iceberg que yo quiero que vean. En mi familia ven otra punta del iceberg que yo quiero que vean. Y con mis amigos yo enseño otra punta del iceberg que quiero que vean. ¿Por qué? Por diferentes cosas. ¿Y por qué? Porque también hay cosas que yo quiero mostrar, pero todo lo que me hace ser lo que soy está aquí abajo. Entonces, la primera reflexión es siempre que tengamos alguna situación, algún reto con algún colaborador, démonos cuenta y sentémonos a pensar que puede haber muchas cosas más allá de lo que nosotros estamos viendo, por lo cual estamos teniendo esta situación con este colaborador. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión que me gustaría hacer aquí es imaginemos que aquí viene otro iceberg. y este iceberg colisiona con el iceberg que tenemos en la pantalla. El primer contacto entre dos icebergs se da por debajo del agua. De la misma manera que el primer contacto entre dos personas se da en el subconsciente, lo cual trae reacciones al consciente. Les pongo un ejemplo. Imaginen que ustedes van por un camellón muy oscuro y de repente ven a alguien que va caminando en la misma banqueta que ustedes y deciden cambiarse de banqueta o de plano, cambiar de dirección. ¿Por qué pasa esto? Porque por lo que nos han contado, por algunas experiencias, por el contexto tal vez que se esté viviendo en esa ciudad o en ese lugar, decimos, mejor, esto puede que no sea seguro, mejor me voy a cambiar de banqueta. El cambiarse de banqueta ya es una reacción consciente. Sin embargo, el primer contacto con la otra persona es en el subconsciente. No hemos hablado con él nunca, no lo conocemos, no sabemos su pasado, no sabemos ni cómo se llama, simplemente lo vimos, nos sentimos amenazados, muchas veces por su aspecto físico y nos cambiamos por eso. Esa es una otra reflexión importante. Entonces, cuando... Aquí les pongo un ejemplo de cómo nos funciona esto en el trabajo. Nosotros íbamos a vender un proyecto una vez y nos habló el contacto que nos había conseguido abrirnos la puerta en esa empresa y nos dijo, ni se les ocurra ir a la empresa si no llevan una corbata. El dueño era exmilitar y era una persona que usaba traje y corbata sábados, incluso domingos iba en camisa a las comidas. En serio, todo el tiempo usaba corbata. Y para él era algo muy importante. Entonces, ese contacto en el subconsciente con nosotros, probablemente sin corbata, hubiera sido diferente. Por suerte, tenemos corbatas en la oficina, nos pusimos una y pudimos ir. Pero son estas cosas que tenemos que cuidar muchas veces y preparar de la otra persona. Esa era la segunda reflexión. Pasemos a la tercera. ¿Qué podemos hacer como directivos nosotros con nuestra comunicación? Nosotros con nuestra comunicación, imaginando que nosotros somos el iceberg de la derecha, con nuestra comunicación podemos influenciar en el subconsciente de nuestros colaboradores. ¿Cómo es? Imaginen que yo les digo, oigan, tenemos un problemón. O les digo, tenemos un reto que superar. Si yo les digo, tenemos un reto, es muy probable que la reacción subconsciente sea, quiero superar este reto. Cuando escuchamos la palabra problema, automáticamente nuestras barreras se levantan. Y aquí entonces es muy importante tener el lenguaje positivo para lograr esta situación de influenciar en el subconsciente para recibir muy importante ya reacciones conscientes. Y la segunda es incluso nuestro lenguaje corporal. Si alguien me estuviera platicando, regresando al ejemplo, si yo estoy en una conversación con Giselle, y Giselle me está platicando, y yo estoy así viendo mi celular, o estoy por acá, el mensaje que le estoy dando a su subconsciente es que no le estoy poniendo atención. Entonces, en cambio, lo que les decía, si me inclino hacia adelante, si los veo, bueno, estoy dando otro mensaje. Entonces, para concluir esto de que el hombre es un iceberg, recuerden, el 80% de lo que definen las personas está en su subconsciente, por debajo del agua, y lo que vemos de ellos es en realidad lo que ellos nos permiten conscientemente ver. Entonces, entender que puede haber más razones por las cuales está existiendo cualquier situación positiva o negativa. Y también que como directivos podemos influir en el subconsciente de las personas, como el ejemplo que les di, que es problema contra reto. Bien, ahora sí vamos al tema que queríamos. Comunicar es dirigir. ¿Y qué hablamos de esta parte de la dirección? Primero, para mí, la forma más fácil de dirigir cualquier conversación es por medio de preguntas. Yo les voy a hacer ahorita tres preguntas, no las tienen que responder, pero para encasillarlas. La primera es, ¿tuvieron vacaciones este año? Ahí la verdad es que me pueden responder sí o no. La segunda pregunta, ¿qué hicieron sus últimas vacaciones? Piensen en estas dos preguntas. Como les decía, la primera, ¿tuviste vacaciones este año? Es sí o no. No hay más opciones. Y la siguiente, cuando te pregunté qué hiciste en las últimas vacaciones, me pudiste haber contestado que te quedaste a descansar, que arreglaste tu casa, visitaste a tu mamá, fuiste a la playa, etcétera, etcétera. Cualquier situación, cualquier respuesta, me pudiste haber dado. Esa es la primera diferenciación que tenemos. Tenemos preguntas cerradas y preguntas abiertas. Como decía, las preguntas cerradas solo tienen dos opciones, sí o no, y las preguntas abiertas tienen muchas opciones. Ahora sí les hago la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más disfrutaron de sus vacaciones? Ahí, una vez más, tengo una gran posibilidad de respuestas, sin embargo, estoy acotando solo a cierta parte, le estoy dando un juicio de valor para solo una parte de las respuestas. Y aquí sería, ¿qué fue lo que más disfrutaste de tus vacaciones? Y aquí me podría, no estoy buscando si se te perdió la maleta, si te enfermaste, si te pisaste un hormiguero, etcétera, etcétera. Solo quiero saber lo bueno de tus vacaciones. Y esta es la siguiente diferenciación. Tenemos abiertas dirigidas y abiertas neutrales, donde estoy acotando la posibilidad de respuestas. Aún pueden ser infinitas, pero estoy solo viendo un aspecto de esas respuestas. Las preguntas abiertas siempre empiezan con un pronombre, para los que eran malos en español como yo, no se preocupen, un pronombre son ¿qué, cuándo, cómo, dónde y por qué? Y las otras empiezan siempre con un verbo, incluso te gusta un verbo compuesto o tuviste vacaciones, te gusta Beethoven, etcétera, etcétera. Y también existen, así como existen abiertas neutrales y abiertas dirigidas, también existen abiertas, digo, cerradas dirigidas, donde si bien yo no puedo asegurar la respuesta de algo, sí puedo empujar a la respuesta que estoy buscando. si llega mi jefe con un contrato y me dice ¿estás listo para firmar, verdad? Pues es muy probablemente que yo tenga que responder que sí. O para los que tenemos pareja, novia o esposa, si llega su esposa y les dice no me veo gorda con este vestido, ¿verdad? Es muy probable que tengan solo una posibilidad de respuesta ante esa pregunta. Y más que diferenciar las preguntas, que bien sí es importante, yo me quedaría con las abiertas cuando queramos tener mucha información y las cerradas cuando queramos tener una pregunta de control. Pero a lo que voy con que podemos dirigir una conversación, les voy a poner un ejemplo un poco burdo. Una vez, viendo la tele, se presentó alguien que decía que era experto en Ligue y él en su experiencia en Ligue dijo me voy a ligar a las presentadoras y entonces empezó con sus preguntas y dentro de las varias preguntas que hizo yo encontré cuatro que encajaban muy bien en este cuadrante. La primera era la presentadora extranjera llega y le pregunta ¿de dónde eres? Y ella le responde de Colombia. Pregunta abierta neutral y le dice ¿qué es lo que más extrañas de Colombia? Pregunta abierta dirigida y ella dice la comida. Siguiente pregunta ¿ya conoces un restaurante colombiano aquí en México? A lo cual ella respondió no. Y la siguiente él dijo yo conozco uno ¿te parece si vamos mañana? Si se fijan este fue el camino que siguió en la conversación. ¿Importaba si le respondía de Colombia, de Argentina, de Perú, de donde fuera? No, no importaba. Él tenía su siguiente pregunta ¿qué es lo que más extrañas de tu país? Le dijo la comida y la siguiente pregunta ya tenía preparada es ¿ya conoces un restaurante? Si le respondía que no él iba a responder yo sí ¿te parece si te llevo mañana? yo no ¿te parece si me lo presentas mañana? Y tenía toda la conversación. Otro ejemplo para los que les gusten las series de abogados ahí incluso la gente se incrimina por una buena por llevar una conversación con las preguntas hacia donde las tienen que llevar. Entonces yo les diría cuando tengamos que buscar respuestas tengamos que ayudar a nuestros colaboradores a pensar hagamos muchas preguntas. No hay mejor manera de desbloquear el conocimiento que haciendo preguntas y dirigiendo la conversación hacia donde nosotros queremos hacia las respuestas que queremos encontrar. Bien aprovechando que veo que está activo el chat me gustaría que me ayudaran a responder esta pregunta ¿qué esperan ¿qué se espera hoy de los directivos? Vayan poniendo ahí algunas respuestas vamos a dar ahí unos segunditos nada más vayan poniendo ¿qué esperamos hoy de los directivos? Queden resultados empatía por ahí dice Berta Octavio también Bien voy a voy a darle en lo que siguen poniendo respuestas bien llegaron unas dos más las leo rápido compromiso visión integridad éxito muchísimas gracias por sus respuestas bien si vamos aquí podemos ver que sus respuestas están enfocadas más o menos englobadas en lo que voy a poner aquí de los directivos queremos resultados queremos que tengan una misión que nos den una buena visión que tengan experiencia colaboración empática templanza asertividad gracias a todos los que están respondiendo y buscamos que establezcan objetivos objetivos retadores que nos que hagan que la empresa sea rentable los resultados que están dos veces porque requerimos muchos resultados etcétera etcétera pero también pedimos de ellos que se involucren y que involucren al equipo que los inspiren que motiven que escuchen que desarrollen yo les puedo decir que en realidad de los directivos yo solo espero dos cosas y solo deberíamos de esperar dos cosas la primera es que hagan yo quiero que un directivo haga y esto es todo lo que cae en su responsabilidad dar resultados establecer la misión establecer los objetivos pero también quiero que logren que otros hagan yo cuando yo tengo un directivo que logra estas dos cosas cuando sabe cuándo hacer y cuándo lograr que otros hagan para mí es muy importante porque se vuelve un agente de cambio dentro de las empresas y esto es lo que en realidad necesitamos como directivos para para crecer y para lograr lo que buscamos en las empresas entonces esto es las dos cosas que buscamos obviamente es muy importante responder cuándo y cómo cuándo debo de hacer cuándo debo de lograr que otros hagan si yo soy un directivo que se enfoca solo en el hacer les puedo decir que voy a tener problemas de tiempo a nosotros en Dinergy nos hablan mucho líderes y directivos y su principal queja es es que no tengo tiempo yo les puedo decir que esos líderes tienen las mismas 24 horas que ustedes tienen del día ¿qué pasa? que nos enfocamos cuando llegamos a directivos nos enfocamos mucho mucho en el hacer y esto no es lo que tenemos que buscar tenemos que darle la misma importancia a lograr que otros hagan todo esto es lo que está en mi responsabilidad todo esto es lo que debo de ayudar con parte de mis colaboradores del equipo de otras áreas para lograr que suceda repito una vez que logro esto es logro convertirme en un agente de cambio dentro de las empresas pasemos a la siguiente pregunta preparen ahí el chat porque me gustó como todo mundo participó ahorita regreso a esta pantalla porque primero quiero cerrar la siguiente pregunta y regresamos a esta pantalla ¿cuáles son las dos principales cualidades de un directivo? por favor por ahí por ahí pongan y sus respuestas y ahorita vemos que respondieron por ahí tengo retroalimentación hacer equipos sí integridad liderazgo de acuerdo ser asertivo motivar gracias Manuel Jorge Víctor decidir conocimiento empatía ser valiente de acuerdo gracias saber escuchar humildad bien pasemos entonces a las respuestas una vez más gracias por por su participación y esperamos que tengan visión otra vez que sean responsables honestos que sean claros que tengan resiliencia más lo que ustedes escriben en el chat muchas gracias por sus respuestas y además que motiven que escuchen que sean guía que inspiren que comprendan a sus colaboradores perdón y más cosas rápido abro el chat otra vez por si se me fue algo trabajar en equipo agresivos en el tema de negocios empatía y comunicativo bien gracias me voy a quedar sobre todo con esas últimas dos porque una vez más solo voy a decir que necesitamos dos cualidades para un directivo y estas son coraje y empatía por ahí me decían valentía la agresividad para hacer negocios todo esto queda en el lado del coraje y entiéndase coraje como la tenacidad justo como la valentía no alguna vez me preguntaron si como directivo deberíamos estar más enojados sino entiéndase coraje como las ganas de hacer cosas de atreverse y yo necesito coraje para establecer una visión retadora para mi empresa necesito coraje muchas veces para la responsabilidad coraje para levantarme todos los días a cierta hora para llegar al trabajo etcétera etcétera coraje para ser honesto muchas veces el camino más fácil es el menos honesto pero se requiere coraje para seguir por el camino de la honestidad para ser claro muchas veces incluso cuando queremos dar una comunicación que puede no negativa pero algo que estamos causando algún tipo de situación en nuestro colaborador algún reto en nuestro colaborador buscamos ponerle almohadas a esa conversación y la verdad es que lo más fácil es ser claro y directo y eso requiere coraje también y para seguir para seguir intentando todo esto requiere requiere coraje pero también requerimos empatía empatía para motivar a la gente y saber cómo motivar a la gente esto es muy importante no todos nos motivamos igual yo en la empresa en algunos momentos tuve discusiones con el jefe porque yo le decía yo prefiero ganar menos pero tener ciertas tardes libres para pasar tiempo con mis hijas y él tal vez en ese momento entendía que yo iba a ser más feliz con un sueldo más grande y cosas así la verdad es que tal vez hoy me arrepiento no no es cierto la verdad es que esto es muy importante porque tenemos que tener una empatía para entender cómo se motivan y qué son las necesidades de nuestros colaboradores empatía para escuchar una vez más escuchar para entender y no para responder escuché a para ser guía saber cómo debo de guiar a las personas qué necesitan para lograr ese más para saber en qué los necesito desarrollar cómo los necesito inspirar cómo comprenderlos todo eso requiere empatía y a mí me gusta mucho que haya muchas definiciones de empatía a mí la más sencilla es la de ponerse en los zapatos del otro y esa me parece mucho porque es ver las cosas desde otra perspectiva entender lo que él está entendiendo si nos vamos otra vez al iceberg pensar que puede tener todo ese iceberg debajo de él y si lo conectamos con la pregunta anterior necesito coraje para hacer y empatía para lograr que otros hagan ahora sí voy al slide anterior que no les había compartido donde para mí esto es muy importante porque esto tiene que ver ahora con un contexto remoto el contexto remoto se ha complicado porque obviamente no tenemos las mismas horas en la oficina la gente tiene diferentes tiempos ahora entonces hay ciertas cosas ciertos detalles que debemos de cuidar cuando yo quiero hacer cosas que debo de cuidar en mí es tener una mejor disciplina la verdad es que ahorita los tiempos sean y la vida la vida personal y la vida laboral se han fusionado de repente ya no hay tiempos muy claros entonces si yo no tengo una disciplina de ahí me voy a perder no voy a tener tiempo para cosas segundo tener prioridades y metas claras qué quiero lograr para este objetivos medibles controlables y este ambiciosos pero realistas también esto es muy importante entonces cuando tengamos esto voy a poder saber qué estoy haciendo bien qué estoy haciendo mal qué quiero medir qué no quiero medir y estos mismos objetivos que sean cortos y este lo quiero conectar también con lograr que otros hagan necesitamos tener objetivos más claros y más cortos y más medibles para la gente ahora que no las tenemos en la oficina todo el tiempo porque como necesitamos más flexibilidad ahora con ellos porque repito tienen diferentes tiempos su vida, trabajo todo esto se juntó necesitamos estos objetivos que sean mucho más claros qué lo necesitamos para cuándo en qué momento y cortitos porque así van a saber que están progresando y así vamos a lograr que continúen necesitamos motivación sí ahora tenemos que invertir un poco más en esta parte de la motivación la verdad es que se ha vuelto muy impersonal la forma de trabajar a pesar de que se acortaron distancias por ejemplo con otros países y nosotros ahora tenemos juntas con las oficinas de la red de diner y en todo el mundo y parece que se acortaron las distancias la verdad es que se ha vuelto muy impersonal todo entonces necesitamos este feedback constante motivarlos buenas palabras etcétera incluso cuando el feedback cuando es negativo también es importante darlo a tiempo tener acuerdos también esos acuerdos con esto de los objetivos es muy claro y dar su espacio la verdad es que ahorita si la gente que está trabajando desde sus casas requiere un espacio pero este espacio yo no se lo puedo dar si no están claras las prioridades y los objetivos incluso para ellos que yo los comunique de manera correcta no se preocupen ya en unos minutitos les vamos a dar las herramientas para comunicar estos objetivos pero esto es muy importante en este contexto renoto cómo logro hacer y cómo logro que otros hagan cuando ya no estamos tanto tiempo en la oficina esto es importante que lo cuidemos paso rápido estas pantallas y ahora sí vamos al tiempo que estaban esperando y está bien que vayamos en este tiempo porque veo que hay muchas preguntas por ahí entonces lo que más nos va a gustar dar gusto es darle respuesta a todas sus inquietudes les voy a compartir una herramienta de coraje y una herramienta de empatía y vamos a empezar por la herramienta de empatía en la que yo busco lograr que otros hagan en esta herramienta es cuando yo tengo como objetivo informar un nuevo objetivo valga la redundancia y perdón e involucrar a otra persona les voy a poner un ejemplo imaginen que yo tengo un colaborador que se quiere que se va a ir de viaje a una convención pero por normas de la empresa por situaciones fiscales yo tengo que cancelar ese viaje o sea decidido incluso en la junta directiva que se cancele ese viaje pero yo soy su jefe qué hacer en este caso perdón les estoy contando la historia de la siguiente herramienta perdonen imaginen que nos tenemos que deshacer del parque vehicular y tenemos de aquí al 31 de diciembre para deshacernos del parque vehicular sin embargo una persona que es mi colaborador su equipo trabaja con coches porque son vendedores imaginemos ese caso y yo le tengo que comunicar que tenemos de aquí al 31 de diciembre para eliminar el parque vehicular lo primero es establecer un ambiente de cordialidad y respeto esto es abrir la junta de manera positiva recuerden cuando hablábamos de los primeros 5 minutos es aquí donde entran estos primeros 5 minutos saber a quién vas a recibir saber incluso sobre todo porque voy a dar tal es una noticia no mala pero una noticia que puede costar un poco de trabajo asimilar para otra persona porque en este caso les estoy quitando tal vez una herramienta de trabajo por necesidades por un boom bien mayor que incluso los beneficia a ellos pero es difícil para ellos muchas veces entender eso cuando les doy la noticia entonces primero hola cómo estás bienvenido si hay buenos resultados incluso una felicitación aquí cabe perfectamente y simplemente es vamos a establecer este ambiente cordial y respetuoso donde hola cómo estás si lo conozco más tengo más afinidad con esta persona cómo está la familia o como el caso del básquetbol o del fútbol hablamos del partido del fin de semana y después entramos a conversación lo siguiente que yo les diría es ir al objetivo directo directo al punto no le demos vuelta a los hechos si el objetivo es nos tenemos que deshacer del parque vehicular de aquí al 31 de diciembre digamos eso nada más no necesitamos llenar de híjole es que fíjate yo sé que esto te causa un problema no lo tomes personal pero y eso es lo que hacemos muchas veces ¿por qué? porque sentimos que eso en realidad está mostrando empatía con la otra persona pero en realidad lo único que está haciendo es debilitándonos entonces vayamos directo al punto necesito que hagas esto después una pregunta abierta ya vieron las preguntas abiertas aquí por ejemplo una pregunta abierta que podría funcionar es necesitamos resolver esto para el 31 de diciembre qué soluciones se te ocurren o qué propones para lograr este objetivo o y estas preguntas lo que hacen es súper poderosa porque cuando nosotros demos este objetivo aquí lo que va a pasar con nuestros con nuestros colaboradores es que van a empezar a pensar en híjole no es que esto es personal híjole es que cómo lo rebato cómo le gano y yo les voy a decir que hay colaboradores muy hábiles que si no que si no lo sabemos sortear nos van a agarrar del brazo del pie y de todos lados entonces esto es muy importante esta pregunta es muy importante porque cambia la moneda pasa la bola a su lado entonces si yo le hago aquí una pregunta oye qué propones para resolverlo en vez de pensar en cómo tirar alguna solución que si se fijan aquí en esta estructura yo todavía no he dado decir ninguna solución que yo pueda tener aquí lo importante es desarrollar nuestros colaboradores entonces esta pregunta abierta ayuda a involucrar a la otra persona en la solución si yo le pregunto qué propones va a traer va a empezar a pensar en propuestas y por eso es siguiente este espacio un espacio para escuchar y entender las propuestas y tener un diálogo una plática una escucha activa y aquí muchas veces cuando hacemos esta pregunta ¿qué propones? aquí los colaboradores también porque son muy inteligentes porque nadie conoce el área como ellos porque si yo le quito la herramienta como es el parque el parque vehicular ellos van a saber más que nadie quién tiene coche quién no cuáles son las rutas etcétera nadie más que nuestro colaborador jefe de esa área lo puede saber tanto como él mismo incluso yo siendo su jefe seguro tengo como ustedes me pusieron muchas respuestas muchas otras cosas de las cuales preocuparme que las rutas entonces que él traiga una solución es muy importante puede ser que aquí en el plazo para la tarea cuando lo entregue ahí sí ya discutamos la solución que yo podría haber pensado y lleguemos a una junta pero primero yo quiero que él traiga una solución y esto me va a ayudar a que esta persona esté involucrada y esté motivada hasta que esta tarea se cumpla porque cuando él traiga aquí una propuesta y sea aceptada lo importante de esta propuesta es que él va a querer como es su proyecto va a querer que llegue a buen puerto si yo aquí le doy una solución oye tenemos un objetivo yo propongo que hay una compensación de coches y la compensación y él seguro va a decir ah ya el jefe dijo por más que le pregunte yo trae propuestas él va a decir pues por ahí de la compensación el jefe ya lo pensó entonces va a traer algo ahí y si algo no funciona en esa solución el culpable voy a ser yo entonces aquí es muy importante tener esta pregunta ¿por qué? porque es un proyecto que él va a querer que llegue a buen puerto porque ahora es su proyecto entonces esta es una herramienta que como decía de empatía para informar e involucrar cuando yo hago aquí la pregunta de qué soluciones tienes qué propones para solucionar esto qué etcétera etcétera aquí yo estoy cambiando y estoy haciendo que la persona que está aquí se enfoque en el futuro y deje el pasado que es la situación porque incluso el reducir el parque vehicular pues es una situación no es positiva ni negativa depende de cómo la comuniquemos nosotros aquí también es cómo el colaborador va a entender si es negativo o positivo esto y por último les quiero compartir la de el hacer la herramienta de hacer y esta como decía es tengo un colaborador tiene un un viaje a San Francisco para una para un viaje de negocios y yo lo tengo que cancelar por una situación fiscal por una reducción de viajes que se ha tomado decisión en el consejo primero otra vez abrir positivamente la junta establecer un ambiente de cordialidad y respeto y después aquí ir directo al punto decirle he tomado la decisión de cancelar tu viaje yo decidí cancelar tu viaje ¿por qué hacer esto? primero porque cualquier cosa que tenga que decir el colaborador es conmigo si yo digo es que la junta directiva decidió hay muchos colaboradores que lo que van a hacer es saltarse ir directo a la junta directiva e intentar convencerlos y ahí yo ya tengo dos problemas porque ni fui ni mostré la suficiente autoridad con mi colaborador y la junta directiva va a decir híjole y este directivo es el que no pudo mostrar la decisión que ya habíamos tomado entonces esto es muy importante asumir la responsabilidad y decir directo al punto decidí cancelar tu viaje a diferencia del espacio donde escuchamos anterior este espacio es más de silencio aquí no es una conversación si aquí entablamos una conversación después de una decisión así vamos a terminar discutiendo con el colaborador y la verdad es que no queremos discutir con el colaborador es como decidimos como tomamos una decisión y ya entonces aquí lo que buscamos es un silencio como cuando nuestra mamá nos decía no vas a la fiesta y se quedaba callada y sabías que no ibas a la fiesta más o menos así pero este silencio también es importante porque sirve para escuchar a la otra parte si se fijan yo aquí no menciono nada de las razones por las cuales estoy tomando esta decisión yo solo digo decidí y luego tomo un silencio después viene la explicación esta explicación yo la voy a dar de acuerdo a lo que la otra persona dijo si a mí se no es que cancelar este viaje va a ser que yo pierda clientes que quedé de ver allá bueno pues le puedo dar una explicación no te preocupes yo puedo hablar con el cliente e intentar explicar lo que está sucediendo en la empresa si dice es que iba a asistir a una convención tal vez mi explicación va a ser bueno vamos a buscar asistir a lo más posible que podamos vía web ahí yo puedo tener razones y explicaciones que en realidad satisfagan las necesidades de la otra persona si yo doy mis razones aquí él va a tener este espacio directamente para tirarme todas las razones y aquí buscamos que sea al revés es directo al punto y las explicaciones enfocadas al futuro vamos a solucionarlo así vamos a solucionarlo así pero de las cosas que él está preocupado por por la situación que estoy causando y por último gestionar la frustración y para este punto de gestionar la frustración voy a hacer rápidamente aquí una una pequeña este gráfica imaginemos que en este que estos ejes primero imaginemos que están derechos y segundo imaginemos que en este eje está la motivación de mi colaborador y en este eje el tiempo que dura la junta si yo empiezo la junta diciéndole a mi a mi colaborador es que fíjate esto no es personal pero te tengo una buena y una mala la buena es que los resultados pero híjole es que y no creas que fue lo mío pero la junta directiva no vas a San Francisco y aquí acabo la junta ¿qué va a pasar con este colaborador? se va a ir muy muy frustrado ¿qué es lo que buscamos con estas herramientas? si bien yo no voy a poder evitar que mi colaborador sienta frustración siente enojo lo que buscamos al usar esta estructura es él llega igual de motivado y lo primero que le digo es no vas a San Francisco cuando le doy explicaciones que satisfacen sus necesidades y cuando gestiono su frustración como explicándole que tuvimos que empezar con él porque es cabeza del área que esto va a pasar con otras personas que son cosas verdad tampoco esto aquí no tenemos que mentir nada pero cosas que están pasando y luego vamos a tener que cancelar los de tu equipo incluso vamos a tener que revisar etcétera estoy gestionando su frustración la persona de la línea roja se va a ir frustrada y va a explotar contra quien sea afuera de la puerta o apagando ahora la pantalla la persona de azul probablemente siga enojada y probablemente esté frustrada la diferencia es que esta persona va a saber que no fue personal y va a tener explicaciones que satisfacen sus necesidades entonces aquí lo que es muy importante es gestionar esta frustración pero sobre todo es si ya vamos a dar un golpe démoslo al principio y después busquemos cómo construir lo que estábamos buscando a partir de aquí con tiempo voy a justo parar voy a parar aquí voy a darle las gracias porque hay muchas preguntas aparte de otras que sé que inquietaban con este tema de las soft skills entonces abro no sé qué abro abren micrófonos quien tenga las preguntas y yo dejo de compartir perdón Isa yo sé que tú vas a dar preguntas entonces nada más quería agradecerte Miki y recordarles a todos por favor dejen todas sus preguntas en el chat y tendremos ahorita unos minutitos para contestar adelante Isa gracias 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 por la información Mike la verdad es que buenísimo y muy interesante por aquí tenemos una pregunta para ti la primera y es ¿qué es mejor con los colaboradores? tener una comunicación más bien informal o más seria la verdad es que aquí depende mucho de ahora sí como veamos el sapo demos la pedrada ¿por qué? porque depende de qué tanto sea la relación con tus colaboradores siempre y cuando no se pase esa área que nosotros llamamos de complicidad donde ya el colaborador abusa de eso ya llega y te pide ese permiso todos los viernes cuando se lo diste una vez entonces siempre y cuando exista respeto siempre y cuando se sepa que eres jefe de la otra persona y sepa los lugares la relación yo diría que más bien como sea la afinidad con la otra persona y también del objetivo de la comunicación que tengas hay pláticas que no puedo tener como tuviera con mis amigos cuando estamos hablando de un tema serio de acuerdo totalmente la segunda es ¿cómo lidiar o cómo mejorar la comunicación con este tipo de personas que no saben escuchar y que se ofenden al interrumpirlas? Híjole la verdad es que esto es es muy complicado porque ahora sí que cada cabeza es mundo y si nos vamos otra vez al iceberg todo mundo tiene un contexto diferente y una forma de ser diferente para mí aquí yo este lo que diría es tener y lo vamos a platicar y perdón que me adelante y dé un anuncio aquí pero vamos a tener una plática dentro de esta serie de feedback y esto es muy importante y vamos a tocar el tema de dar feedback porque el feedback es muy difícil darlo entre iguales entre pares es muy difícil darlo al jefe pero hay que darlo ¿por qué? porque es la única forma de que por ahí una vez leí algo que me gustó mucho que decía las relaciones entre dos personas lo mejor es la comunicación y yo decía no bueno y otra por ahí alguien decía no lo mejor es la comprensión no importa que yo me comunique todo lo que sea si no nos comprendemos pero si no lo comunico no hay comprensión super bien gracias Mike y bueno la última y no por eso la menos importante nos dice ¿cómo tener una mejor comunicación y más empática con mi equipo si estamos trabajando por medios digitales? bien para mí esta va a ser y tal vez aquí algunos se sientan aludidos pero aquí lo importante para mí siempre que tengamos una conversación es prendan las pantallas este si van a hablar sobre todo si son entre dos personas bueno ahí lo tendría que repetir pero sobre todo cuando tengamos juntas de equipo con todo esto con nuestro equipo de colaboradores prendan la pantalla cuando estén hablando ellos y cuando estén hablando ustedes es lo más personal que podemos que podemos tocar ahí esa es una la segunda para mí y perdón que lo repita y sé que que por ahí estuve hablando mucho es la escucha la escucha activa es muy importante escuchar en realidad y ponerse del lado de la otra persona ¿por qué me está diciendo esto? ¿por qué me está comunicando esto? ¿y qué es lo que quiere transmitir? entonces para mí la empatía la escucha y algo que no queremos olvidar y perdón Isa yo sé que ya estamos con el tiempo pero algo que no quiero dejar pasar es no olvidemos que se perdió una parte muy importante que es la parte social en estas conversaciones probablemente cuando acabe este webinar muchos de nosotros apaguemos la pantalla y no queramos tocar la pantalla hasta mañana en la mañana otra vez y es normal porque estamos cansados de la pantalla porque ahora lo que hacemos es ya no tenemos tiempo para como decía para plática entonces busquemos generar esos espacios y tengamos pláticas que no sean solo de trabajo tengamos pláticas como las teníamos en el café como las teníamos en el pasillo tengamos pláticas fuera del tema trabajo aunque sean así para también sentir esa empatía con nuestros colaboradores no te preocupes Mike muchas gracias por esta información tan detallada bueno ahora sí llegó la hora de discutirnos pero para eso voy a dejar a ver si cámara de micrófono a Tamara Rosales ella es Community Learning en WebRunning Foundation gracias Mike y nos vemos la próxima semana gracias a ustedes muchas gracias Isa G Ana Ana Pau Mike muchas gracias no me había presentado antes pero estuve al pendiente de toda la sesión increíble el tema le comentaba justamente ahorita de Isa y Ana Pau creo que es un tema que podremos hablar horas y horas y horas y no se acabaría por suerte tenemos todavía en los siguientes webinars aquí con nosotros y bueno antes de dar la despedida hablando de los webinars que siguen los invitamos a que no se pierdan nuestro siguiente webinar que es sobre cómo generar engagement a través de una pantalla súper importante y que va de la mano con este tema el 9 de junio es decir el siguiente miércoles a las 6 de la tarde mismo canal misma hora les vamos a hacer llegar el correo y recuerden que si se conectan a las 5 sesiones serán acreedores a una constancia de participación entonces su registro nosotros lo checamos y ustedes van a estar recibiendo la constancia de participación por parte de la fundación Wadwani Anahuac y Santander Mike Gih Isa Ana Pau muchas gracias por estar aquí y pues nos vemos la siguiente semana ¿qué pasó Gih? perdón tan justo nada más para recordarles les voy a poner el link para las becas que Santander está dando para los empresarios va ahorita en el chat se pueden ahí inscribir y la verdad es que corre la suerte de la universidad en que elijan a las empresas pero creo que es un espacio súper importante de capacitación que hoy necesitamos todos entonces adelante para sus inscripciones y pues obviamente Mike nos vemos el próximo jueves como dijo Tam misma hora un placer trabajar contigo y vamos a darle continuidad como dice Tam este tema yo creo que le podemos dar muchas vueltas quedan muchas otras preguntas que podemos ir contestando para la próxima semana y listo creo que estamos en tiempo perfecto para acabar respetando obviamente a toda a los espectadores que están conectados entonces mil gracias Mike gracias Tam y nos vemos el próximo jueves gracias a ustedes bye bye